Joaquín Rodrigo. Fallece en Madrid el 6 de julio de 1999. Nació en Sagunto, Valencia, el 22 de noviembre de 1901. A los tres años de edad se quedó prácticamente ciego a causa de una infección de difteria. Según él, la pérdida parcial de la vista lo puso en el camino de la música. Su primera obra para orquesta es Juglares, que data de 1924 y fue premiada en Valencia y Madrid. En 1927 se traslada a París. En 1940 tiene lugar en Barcelona el estreno mundial del concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta. Hay que destacar además la aportación definitiva de Joaquín Rodrigo al repertorio para guitarra, con la que logró su dignificación y su consagración internacional como instrumento de concierto.